Buenas tardes, por medio del siguiente video me permito hacer la demostración de cómo se va a extender la boquilla de salida hasta el punto de la dosificación. Tenemos aquí la máquina, como se logra presionar aquí en la parte frontal. Entonces nosotros tenemos aquí la limitante, que tiene la válvula de salida en este lado, pero la necesitan que esté más lejos. Entonces para extenderla vamos a entregarles este juego, este juego de extensión. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar las mangueras. Una persona va a quitar la válvula. Entonces vamos a tomar el accesorio de un lado y vamos a conectar primeramente esta pieza. Es decir, con este accesorio que le vamos a mandar, este accesorio de la manguera del equipo a otra distancia del punto de salida. Vamos a agarrar estos coples, vamos a ingresar ahí las mangueras. Azul con azul, naranja con naranja. Y ahora bien, vamos a tomar el otro extremo de la máquina. Vamos a tomar un empaque. Y vamos a colocar esta abrazadera. Entonces con esto que acontece, vamos a tener la misma máquina con la tolva. Nada más que el punto de salida de la máquina que estaba inmediatamente abajo y del lado izquierdo de la tolva. Ahora la vamos a extender con una longitud mayor. ¿Cuál es la longitud? Esta que nosotros la estamos mostrando. Conectamos nuevamente las mangueras. Y ahora sí, tenemos otra vez nuestra válvula ya con una extensión. Que a esta su vez puede ser colocado ya en cualquier punto de su banda transportadora. Y va a funcionar de igual manera. Obviamente, a la hora de la purga, pues primero vamos a tener que disparar para que se llene todo esto. Y este posteriormente ya dosificar en el punto deseado. Entonces, así es la manera correcta. Y el arreglo correcto para lo que se va a hacer. Y cualquier otro duda o comentario, sí hubo sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.